Te cuento que la Universidad Católica Argentina y la Universidad Católica de Cuyo presentaron un informe que revela que el 49% de la población sanjuanina en el 2023 vivía en situación de pobreza y que estaba por un 5% por encima de la media nacional. El estudio fue realizado entre el año 2020 y el 2023 y reveló que el 49,1% de los sanjuaninos el año pasado vivía en la pobreza por encima del 44% que es el nivel nacional. Además, la indigencia estaba en el orden del 7,4%. En el primer trimestre de este año la pobreza ya superó ese 49% y aumentó también la indigencia que pasó a ser el doble y está en el 14% aunque aún se mantiene por debajo de los niveles del orden nacional. Aquí surge un dato clave y es que el 26,4% de los sanjuaninos sufre carencias graves en áreas como alimentación, salud y educación, superando también la media nacional que es del 22%. En el orden provincial también, Laura Vera, referente de Amas de Casa, también da datos relevantes sobre la realidad económica de los sanjuaninos y la pobreza. Hemos sacado el valor de la canasta básica total, nos ha dado 978.000 pesos para una familia tipo y si hablamos de una familia con 5 integrantes, un integrante más, 1.000.000, perdón, 29.000 pesos. Estamos calculando lo que es la canasta básica total con alquileres y esa tiene un aumento más o menos de 400.000 pesos relacionada con la canasta básica total cercano al 1.400.000 ya del valor para cubrir esta canasta que para nosotros también debe estar estipulado y que es la verdadera que representa los niveles de pobreza. De acuerdo a los números oficiales, habla de que más del 50% de los sanjuaninos está en situación de pobreza o de indigencia, de acuerdo a los valores del mismo INDEC. El tema es esto, que si los valores no son ajustados a la realidad, este número no va a subir mucho. Si son ajustados a la realidad, bueno, vamos a tener en diciembre un aumento bastante considerable porque también entendemos que lo que es en los últimos meses del año la canasta básica alimentaria aumenta más. O sea, por más que haya menos consumo, el valor es mayor porque a medida que se van acercando las fiestas, con una cuestión lógica, los precios aumentan, lamentablemente. Entonces, estos niveles de pobreza y de indigencia se van a profundizar y esto que es la economía popular, el inventarse trabajo para poder cubrir.